Te quería preguntar, Cachete, por qué nos llegó la información de que te convocaron para hacer el reemplazo de Fedeval, que estaba ensayando Mentiras Inteligentes. ¿El reemplazo de Fedeval? No, no llegó a estrenar Fedeval, porque, bueno, yo tenía entendido que ya te habían llamado y todo. Mirá, si es la misma propuesta, hoy recibo un mensaje de un productor diciéndome esto, de un protagonista con el Lola Membrívez, no sé si es el mismo. Pero estaba acá ensayando y a punto de salir, no sabíamos qué iba a pasar, así que le dije que si podía, hablábamos mañana tranquilos. Así que veremos, ojalá. ¿Para cuándo? Con Cintia Fernández, con Armando André y con Marta González. Pero Cintia, ¿canta en la obra? Porque ahora soy cantante, ¿viste? Ahora quiero gente a mi nivel. Ahora que entono y que afino, quiero cantante. Pensaste que te convocaban para un musical, dijiste. Pensé que querían que el calcete cante, dije, ¿está el negocio ahora? No, ok, bueno, hay que esperar. Bueno, venía ganas de volver a llegar. Sí. No sé, hace... Y ojalá, nos juntaremos a hablar, a ver para cuándo es, cómo es ensayos y realmente el papel y cómo es la obra, a ver qué sucede. Hasta ahora, todo lo que vino, muy tranquilos, diciendo que no, para esperar una buena oportunidad, así que ojalá sea esto. Ah, estuviste diciendo muchos no, está bueno. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Teatro o otras cosas? Puede que la gente lo interprete como, che, ahora se hagan dos. Y no, al revés, ahora queremos buscar algo que realmente querramos hacer y venimos de pasar un año muy duro, si no, esto termina el 15. ¿Tú te estás hablando en tercera persona o me parece? Venimos de pasar un año muy duro, digo, porque no, yo solo, mi familia y todo, y tengo ganas. Como dijo Moria, estoy hablando de tercera, soy medio futbolista, perdón. No soy cantante, soy futbolista. Pero vengo de, sí, para no personificar, pero sí, fue un año muy complicado, hemos pasado las fiestas, todos seguimos acá poniéndole todo. Y si no hay algo que nos educa mucho, de verdad, es tiempo para frenar un poco, descansar, tomar conciencia de todo lo que se hizo el año pasado, el cantando, y bueno, y enfocar para lo que venga. Así que veremos.